Vamos a crear ese marco, elige nuevo, elige en el plano y ahí le pone el marco 2 en el nombre y también aquí logramos las unidades de fuerza y le dan siguiente si ya existe, bueno pues le ponemos 20 y damos finalizar aquí, vamos a seguir el mismo proceso para crear el marco, entonces damos finalizar vamos a crear primero los nudos de abajo, los nudos de la planta baja, perdón, de los apoyos, entonces el primero está en la posición 0 y vamos hacia abajo el segundo estaría en la 4, luego en la 9 y luego en la 13, el último ¿no? vamos a dar escape, le dan un clic en la ventana y le dan escape y con el cursor de nudos, este cursor de aquí arriba, ya cambia el cursor ahora a nudos lo marcan, lo marcan como si fuera ese autocad hay una opción aquí arriba que dice repetir con movimiento o con traslación eligen ese icono y entonces vamos a dirigir el desplazamiento en la dirección Y vamos a definir 3 niveles, el de 1.5, el de 3 y el de otros 3 entonces aquí arriba, donde dice número de pasos, lo van incrementando hasta 3 y acá arriba le van a poner 1.5, 3 y 3 y vamos a enlazar esos pasos o crear la barra entre esos nudos le dan ok y les crea ya todas las columnas y bueno es así un poco más rápido luego podemos ir a añadir las otras barras, le dan un clic al icono de las barras y van añadiendo una, así, otra y otra y ya tenemos las 3 barras le dan otra vez escape y con el control pueden marcar así varias barras ya que están marcadas, le pueden dar control C, luego control V y en lugar de definir aquí en las coordenadas se puede hacer con un nudo, con una referencia o con un punto le dan un clic allí y por lo cual está elegido un punto del extremo le dan ok, oprimen el control y le dan un clic al nudo donde quieren que los conecten y ya le creó las 3 barras, igual hasta arriba ¿no? así ya tenemos en la vista todo el marco le dan escape de nuevo y vamos a definir primero las secciones en definir, eligen rectángulo y los traves serían 0.25, la Z que damos que era la base y la Y la altura y las otras columnas serían 0.4 y 0.4 y dan añadir también y damos cerrar entonces pueden, así como está elegida la sección podemos ir al menú principal y buscar la opción de select y seleccionar los que son paralelos a Y y tomar todas las verticales cuando está seleccionada esta columna o esta sección y las barras entonces se activa este si nosotros queremos asignar a las que están seleccionadas entonces le damos asignar, decimos que sí y ya todas las columnas se ponen al mismo tiempo pueden elegir la otra sección y con el control marcar todas las vigas y también hacemos lo mismo, ya por default se marcó esta opción ya no asignar, dicen que sí y ya tenemos definido todo el marco con sus columnas y con sus vigas luego vamos a los tipos de apoyo los tipos de apoyo en este caso es articulado, pines vamos a añadir, lo seleccionamos, le seleccionamos con el cursor le damos a asignar y entonces lo pueden hacer así también de uno por uno y ya tenemos todo el marco luego vamos a las cargas en la segunda opción, en la segunda carpeta le damos crear perdón, añadir y le ponen cargas verticales y lo cierra y ahí mismo en esa carpeta entonces le vamos a crear las cargas primero el peso propio, que no la habíamos puesto luego en las barras en las cargas en las barras ponemos las cargas uniformes que sería una de 2.300 otra de 2.150 y otro de 3.000 y falta una, ¿no? 2.500 y falta la que está trapecial bueno, una parte es una triangular y la otra es trapecial entonces usamos esta opción que dice aquí trapezoidad y entonces vamos a ponerle aquí 0 y acá le vamos a poner menos 1.500 que es el primer triángulo y le ponen así en dirección global pero aquí no va a ser dirección global Y sino la global tendría que ser X entonces le dan añadir y en ese caso en ese caso pues lo que tienen que checar es como no nos acordamos como como creamos la barra entonces le dan un clic ahí eligen asignar con el cursor y le dan un clic y ya ven como la puso al revés nada más, ¿no? entonces le dan doble clic allí bueno aquí y se los cambia acá le ponen menos 1.500 y abajo le ponen el 0 y ya le dan cambiar y ya se los cambian así como la pupamos y si tienen que probar si no recuerdan bien cómo lo van a tener que cambiar y a la carga y ya ahí se puede editar acá abajo aparece un botón de editar miren en lugar de 0 va a ser 1.500 a 3.000 pero entonces ya vemos dónde iba el el 1.500 ¿no? entonces vamos ahí mismo en las cargas vamos a añadir y eligen cargas en dos miembros otra vez eligen trapezoidad y entonces le ponen ahí menos 3.000 y menos 1.500 y le ponen dirección X también van a añadir y lo cierran para checar si quedó bien en la posición ahí está bien, ¿no? ya tenemos la carga la carga horizontal ya está todo falta la opción del análisis entonces sería el peso propio lo añadimos a la vista ya se marca todo ya se supone que lo consideró luego la de 2.300 es en toda la parte de arriba ¿verdad? sí vamos a asignar con el cursor vamos a asignar y entonces ya le podemos ponerlo así a toda la viga luego la de 2.150 nomás es aquí la de 3.000 nomás es en el centro la otra de 2.500 es al final y ahora sí normalmente van a aparecer aquí con un signo de interrogación ¿lo vieron? si no están asignados y ya de todos modos el comando ya lo habíamos hecho entonces el comando de analizar entonces solamente le damos aquí ya a correr y si todo está bien pues rápido terminamos normalmente toda la vida debería ser así ¿verdad? cero errores cero avisos cero notas entonces todo está bien que no pasa así siempre siempre tiene que haber una este como era un negrito en el arroz un negrito en el arroz que va allí igual por default nos lleva a la deflamación luego ver los momentos y ahí están de nuevo los momentos son de esa manera ya pueden ver ahora así como esta columna tiene tiene más momentos esta tiene un momento diferente no es una recta puesto que ya tiene ya tiene carga entonces pueden entonces marcar con el cursor de barras pueden marcar las columnas que quieren ver o la parte que quieran ver y solamente muestra eso eso sería en su dirección Z en el plano siempre siempre tiene su sistema local y los momentos están alrededor de Z bueno aquí lo pueden ver aquí aparece el sistema de ejes este es global y los momentos están entonces alrededor del eje Z ahí se puede se puede mostrar la sección así pero los momentos no no se puede perdón mande ah no lo hemos cambiado perdón nos regresamos normalmente tiene que hacer primero que corra con una sección y ya después le hace toda la modificación no no es cierto acá en el editor en el editor aparece la definición del material y dice concreto isotrópico y ahí está el módulo entonces ahí le tienen que poner el valor ese en metros sería el 14.000 14.000 por la raíz de 2.50 y por cien y por cien quien sabe cuánto pero ese va aquí entonces entonces ya las deformaciones ya son reales con ese material con ese concreto que están usando pero ahí se puede ahí es donde se hace o también pueden ver las reacciones las deformaciones realmente lo que ocupamos para diseñar pues es el momento y el corte así igual lo pueden hacer por barras por un conjunto de barras eso lo muestran y entonces ya con eso pueden ver aquí en en BIM y en gráfica pueden ir viendo el diagrama de momento el diagrama de corte y la axial igual este por cada uno no sé ¿tienes preguntas? ¿tienes preguntas? bueno Boo muchísimas gracias ame está gracias